A nosotros nos llena de gran satisfacción poder estar aquí y entregarle hoy 225 nuevas oportunidades a 225 familias dominicanas, cumpliendo con lo que el presidente Danilo Medina nos ha encomendado. Necesitamos que esa oportunidad ustedes la abracen, la valoren por aquellos que no la tienen. El mundo es de aquellos que se atreven, es de aquellos que están dispuestos a ir por esas oportunidades. ¡Gracias!